Vamos a ver cómo editar una fotografía en blanco y negro. Bueno, como vemos, esta foto es una foto que tomé en el mercado central de Cádiz, ¿vale? Y así a color no está mal, me gusta, pero creo que le falta algo. Entonces la vamos a transformar a blanco y negro. Estamos en cámara RAW y aquí arriba, ¿vale? Tenemos la opción blanco y negro, justo a la derecha en pequeñito, y cuando le pinchamos directamente la foto se convierte a blanco y negro. Bueno, cuando vemos tutoriales de cómo editar fotografía en blanco y negro, la mayoría te dicen que utilices el mezclador de blanco y negro. Este mezclador aparece en los diferentes colores que están en la imagen. Bueno, que están en la imagen aquí, ¿vale? Cuando están en blanco y negro no, eso no significa que no podamos afectarles. Como a través de la luminosidad, por ejemplo, si yo cojo el deslizador del amarillo y lo giro hacia la derecha, le daría más luz a los amarillos y si lo tiro hacia la izquierda, restaría luz. Y esto se puede aplicar con todos, ¿vale? Con todos los colores. Bueno, si hacemos un ajuste a los diferentes colores en su luminosidad, podemos conseguir una imagen muchísimo más profesional. Aún así, podemos conseguir una imagen que quede mucho más bonita. Os voy a enseñar ahora cómo sería la imagen en blanco y negro ya editada, porque ya tengo aquí el ajuste guardado de antes, ¿vale? Este es el blanco y negro que te viene por defecto cuando ponemos blanco y negro en Camera Raw y esta sería mi edición. Desde mi punto de vista, la imagen llama muchísimo más la atención así, ¿vale? Voy a quitarlo, este sería el blanco y negro básico, ¿vale? Sin ningún tipo de ajuste y ahora con los ajustes que yo he establecido, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las diferencias que he aplicado en esta imagen, ¿vale? Bueno, aunque es una imagen en blanco y negro, como veis, yo he utilizado los ajustes básicos como siempre, es decir, he reducido iluminaciones, he bajado sombras, he bajado los negros, etc. Y de esta manera pasamos de esto a esto. Para mí ya la imagen ha ganado bastante. Ahora, en la curva bajamos las sombras, ¿vale? Como vemos aquí, pero levantamos los negros, ¿vale? Y con esta pequeña curva pasamos de esto a esto. Para mí aumenta un poquito la diferencia entre blancos y negros, pero hace que centres la atención donde a ti te interesa. Bueno, después de esta modificación en curvas, vendría el mezclador de blanco y negro. Aquí no he modificado prácticamente nada, simplemente los verdes y los aguamarinas los he puesto en menos 70, ¿vale? Pasaría de esto a esto. Prácticamente no se ve diferencia. Un poquito aquí y un poquito en esta señora aquí a la izquierda, ¿vale? Voy a volver a ponerlo. El antes y el después, pero tampoco hay una diferencia muy, muy grande. Y ahora viene donde yo creo que se le da ese toque a una fotografía en blanco y negro. Después del ajuste en curva, para mí este ajuste sería el segundo más importante. Sería el de gradación de color. Aunque la imagen está en blanco y negro, podemos darle un pequeño tinte tanto a las sombras como a los medios tonos o a las iluminaciones. Y este tinte va a hacer que la fotografía tenga cierta personalidad. O por lo menos yo lo veo así, ¿vale? Voy a quitar el ajuste, ¿vale? Esto sería el blanco y negro con todos los ajustes anteriores, es decir, ya con el básico y con la curva y el mezclador de blanco y negro, pero sin gradación de color. Y ahora con gradación de color. Como veis, se nota una diferencia bastante grande. ¿Qué hemos hecho? Bueno, empezando por las sombras, he puesto un poquito de tinte verde, en concreto el tono es el 92 y le da una saturación de 10. ¿Vale? Como podéis ver, mira. La diferencia no sé si se aprecia, pero es bastante grande. Luego, en los medios tonos, hemos puesto unos medios tonos anaranjados, en concreto sería el tono 30 y también una saturación de 10. Aquí no hay tanta diferencia, pero sí, se nota un poquito. Y luego las iluminaciones, hemos puesto un tinte azul más frío, ¿vale? En concreto el tono sería el 231 y también una saturación de 10. Y vemos la diferencia. Se nota. Bueno, como repito, voy a quitar los ajustes de gradación de color. Esto sería el blanco y negro con todos los ajustes, sin utilizar esta herramienta. Y ahora utilizando esta herramienta. Yo creo que es una forma de darle un poquito de carácter y personalidad a una imagen en blanco y negro. Y que además que queda muy bien. Desde luego, hasta aquí ya estaba bien. Y cualquier opción antes que darle solo a blanco y negro, para mí está bien. Luego también se puede añadir un poquito de granulado para hacer ese tipo de estilo, ¿no? Tampoco he puesto mucho, 20. Y bueno, quedaría bien. Vamos a ver cómo sería el antes de la imagen. Esta sería la imagen a color, que no está mal, pero a mí personalmente no me llama ni me transmite nada. Y ahora sería la imagen ya con toda la edición, que sería esta. Yo creo que así gana muchísimo. Bueno, para hacer un breve resumen, desde mi punto de vista, si simplemente le damos a blanco y negro, queda un blanco y negro soso. Entonces, yo, además del blanco y negro de aquí, hago un ajuste completo, como si fuese una foto a color. Y sobre todo, antes de acabar, entro en esta herramienta, que es gradación de color, y ya le doy un tinte en función de lo que quiera transmitir. En este caso, como ya he dicho, en la sombra sería un tinte verdoso, en los medios tonos sería un tinte anaranjado, y en las iluminaciones un tinte azulado. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial, y también os voy a dejar ahora mismo, al final, el antes y el después de la imagen, para que podáis ver cómo, con unos pequeños ajustes, que tampoco te llevan muchísimo tiempo, podemos conseguir una imagen que está muy bien. Bien, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima.